Hoy cumplimos el sueño de 13 niños de la Sala de Hematocología y Nefro. El sueño y el proyecto de cierre final de año se llama Sueño con Conocer el Canal de Panamá. Este sueño de los niños que libran una lucha contra el cáncer hace mucho tiempo y que son unos héroes para nosotros. Son niños dedicados, abnegados, el cuerpo médico también. Es un convenio que involucra la comunidad educativa, docentes especiales, directores, supervisores, cuerpo médico, enfermeras y de mantenimiento para brindar a los niños que tienen una condición de salud educación formal. Es el único hospital a nivel del país que cuenta con educación formal de acuerdo a los programas del Ministerio de Educación con registro de calificación.